Hemos llegado a un lugar que me encanta visitar, hermanos. Estamos viendo la custodia, antes de que nos cierren la puerta, estamos viendo la custodia de la Tierra Santa. Miren, si ustedes ven, estamos llegando... Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más desde la Tierra Santa. Estamos viendo el Templo de Jerusalén atrás de mí, y hoy tenemos para ustedes el maravilloso lugar llamado la Iglesia del Primado de Pedro, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, me aman más que estos. Pedro, me aman más que estos. Tres veces. Pedro, me aman más que estos. Señor, tú sabes que te quiero. Vamos a ver esta iglesia donde Jesús puso a prueba a Pedro y le cuestionó sobre su fe. Bienvenidos. Pues uno de los lugares que más me gusta visitar, estamos llegando a este lugar llamado la Iglesia del Primado de Pedro. Y es un lugar fabuloso. Nosotros vamos a encontrar todavía arqueología de primeras iglesias que hubo aquí. No crean que las iglesias que vemos son muy nuevas realmente. Aquí nosotros encontramos estas piedras que nos recuerdan a una primera iglesia que hubo aquí. Un primer monasterio, un primer lugar donde llegaron los primeros cristianos a construir, a edificar algo en recuerdo de lo que aquí sucedió. Este lugar lleno de árboles, fresco, va corriendo el agua. Miren, el agua que viene del mar de Galilea o del lago de Galilea, como ustedes lo conozcan. Pues nosotros estamos llegando a un lugar muy visitado, muy querido. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia ahorita que les leímos? Entonces, cuando Cristo cuestiona a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Y la respuesta de Pedro, ¿no? Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Dice, Pedro se puso triste en la tercera pregunta. Hemos llegado a ese lugar, al lugar del primado de Pedro. Señor, acompáñenme, por favor, y visitemos juntos este maravilloso lugar. Bueno, les voy a mostrar algo que nos tocó, la suerte de disfrutar. ¿Están viendo ustedes esa ceremonia? Ese hombre que ven ahí fue el secretario particular del Papa Juan Pablo II, que es el actual arzobispo de Polonia. Esos padres que lo acompañan, pero el que está presidiendo es el arzobispo de Polonia. Si lo están viendo en misa, está cerrado, no podemos acercarnos mucho, pero vamos a hacer algunas tomas. Nos tocó ver esto maravilloso que están viendo ustedes, que es el secretario particular del Papa. Véanlo, ahí está celebrando la Santa Misa. Del Papa Juan Pablo II. Los protestantes, que son mis amigos, yo conozco amigos protestantes, pueden presentar los argumentos que sean contra la Iglesia, pero no pueden presentar algo que la historia nos dice. Esta es la historia de los papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Erasto, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higinio, Pío, Anarcletos, Sostero, Eleuterio, Víctor, etc. Etcétera, 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 etcétera. La sucesión de los obispos, la sucesión de los papas, un papa tras otro. Cristo elige a Pedro, lo hace el primer papa, y después a la muerte de Pedro, viene Lino, y viene Cleto, y viene al Clemente, hasta Francisco. Aquí está Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, el papa Pablo VI, Juan XXIII. Todo mundo podrá decir que es la verdadera Iglesia que fundó Cristo, pero ninguna tiene la sucesión apostólica. Desde el apóstol Pedro hasta el papa Francisco. Así que felicidades a los que somos católicos, ánimo. La historia nos da prueba de la veracidad y de la verdad de nuestra fe católica. No solamente es la Biblia, también es la historia. Hay que estudiar, hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente y darnos un tiempo para ver que muchos de estos no fueron santos, no fueron grandes personas ni grandes ejemplos, pero la sucesión apostólica existe. Esta es una prueba por la cual yo soy católico, totalmente. Gracias. Uno de los lugares más significativos para nuestra fe es esta roca. Nosotros creemos por la sagrada tradición. Hay que entender que nosotros los católicos no solamente es la verdad que la Biblia nos enseña, sino la verdad que la tradición nos da. La tradición de la iglesia dice que sobre esta piedra, Cristo llamó a Pedro, lo tomó de las manos y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me aman más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿por tercera vez me amas más que estos? Sí, tú sabes que te quiero. No sabemos exactamente dónde Cristo le entrega las llaves de la iglesia, pero muy probablemente fue en este lugar o en un lugar cercano donde Cristo le dice, a ti te entrego las llaves del reino, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero lo que sí sabemos, y esta iglesia nos recuerda, es el primado de Pedro. Es primado, quiere decir el primero. Tú eres el papa, tú eres el encargado de la fundar mi iglesia, Pedro. Entonces, esta roca nos habla de que aquí Jesús estuvo sentado o parado y fue donde llamó a Pedro, su primer sucesor. Así que yo les invito, hermanos, que hagamos una oración ante Pedro, ante San Francisco de Asís, en esta maravillosa iglesia chiquita, muy pequeña, de piedra negra, de piedra volcánica, porque es la piedra que hay aquí. Le agradecemos mucho a Dios por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que nos ha dado. Les dejo con unas imágenes de este lugar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estás en mis cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a la desolación de la tierra y al cielo. Dándanos hoy, nuestro Padre, cada día. Recona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la desolación, y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la desolación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!